Muy buenas tardes mi gente, pues ahora donde creen que ando? Ahorita les voy a mostrar, ando en un pueblo aquí de los Altos de Jalisco y estamos en San Diego de Alejandría y al entrar al pueblo está estos bonitos arcos que te dan la bienvenida aquí en una muy bonita glorieta así es de que si quieres conocer parte de San Diego de Alejandría no te pierdas este video así de que te invito a que lo veas hasta el final Muy bien mi gente, pues vamos a dar inicio a esta caminata aquí en el municipio de San Diego de Alejandría municipio de aquí de Jalisco y nos damos pues cuenta que al venir aquí a San Diego de Alejandría te recibe esta muy bonita este glorieta con estos arcos y vamos a caminar vamos a iniciar esta caminata por su avenida principal pasamos los arcos y aquí te encuentras un Oxxo de este otro lado la gasolinera y pues para allá otros caminos que también hay otros pueblitos que vamos a ir conociendo poco a poquito vamos a ir conociendo esta zona esta región de los Altos de Jalisco miren ahorita que venía dejé mi carro aquí adelante ahorita que venía caminando por aquí me di cuenta que ahí está el cementerio aquí a la pura entrada está el cementerio de San Diego bueno ahorita continuamos pues bueno seguimos caminando aquí por la avenida principal de aquí de San Diego de Alejandría vemos una avenida muy bonita llena de árboles en su camellón central y en realidad es un pueblo muy muy tranquilo miren muy muy tranquilo aquí vemos como una especie de bar y vamos viendo esta avenida hacia donde nos lleva imagino yo que al centro de aquí de San Diego voy caminando rápido para que este video no sea tan tan grande miren sus calles están muy bien organizadas miren muy limpiecitas adoquinadas está muy bonito este pueblito adiós aquí vemos un pequeñito bueno un hotel aquí a la entrada de San Diego por si quieres venir gracias y ahorita la vuelta nos damos una vuelta y aquí está el hotelito una dulcería nos invitaron a pasar al hotel regresando vamos a darle un recorrido para preguntar en cuanto salen las habitaciones si quieres venirte un día aquí a San Diego vente a conocer los saltos de Jalisco es muy bonito Jalisco siempre te vas a encontrar con personas amables les gusta que los visiten entonces un día cuélgate tu mochila vete a la central camionera si estás en otro lado si vente a conocer o agárrate tu carrito y vente a conocer los diferentes pueblos miren esta es otra calle para que vean que todo calle Aldama para que vean pues que todo está muy bien organizado aquí no sé qué sea bien vamos caminando todavía aquí este edificio no sé qué sea creo que la calle se llama Allende vamos viendo adiós bien hagamos miren aquí qué es lonchería a ver vamos viendo la lonchería vean lonchería rica vemos una florería y aquí la avenida se acorta me imagino que aquí es una escuela y vean qué bonito está qué bonito está esta parte San Diego de Alejandría ahí será su centro de salud miren pues sí sí es una escuela escuela primaria José Vasconcelos qué bárbaros pues tiene una escuela una primaria muy bonita vean una primaria muy muy bonita y ahí tenemos su centro de salud bien llegamos a esquina con la calle Marcos Rivera vean las calles muy limpias seguimos seguimos caminando qué manos qué más tenemos aquí en San Diego miren el mercado municipal pues ahorita está cerrado ya el mercado municipal para haberle dado una visitada lo que pasa es que ya es tarde ya ya es tarde qué es aquí ah ok y llegamos aquí veo unos bonitos portales y aquí estamos en el centro de San Diego de Alejandría qué les parece vean este es su jardín y ese es el palacio municipal qué les parece gente este bonito pueblo de San Diego de Alejandría palacio municipal con su reloj vean las bancas hechas de cantera estas bancas antiguas que todavía las conservan están muy bonitas muy originales y ahorita nos metemos ahí al jardín ahorita lo vamos a recorrer y vemos ahí una señalética que nos manda diferentes puntos sí parque de la presa casa de la cultura santuario de la virgen de guadalupe panteón del refugio que ya le vamos a hacer su video bueno y aquí estamos con otras otra arquería vean vean el piso qué bonito está vean las bancas sus lámparas la verdad está muy bonito este pueblo vean qué tranquilidad y su templo nos vamos a meter al templo sí vean qué bonito qué bonito qué bonito templo bien vamos entrando esperemos que no haya misa miren guau qué hermoso que está este templo se ve muy antiguo vemos su piso ese piso pues que no que se parece este piso se parece a las pinturas que tiene el templo qué les parece gente déjenme los comentarios el altar mayor miren miren la capillita de San José José hermoso y allá el sagrado corazón de Jesús y San Martín de Porres vean díganme si no es hermoso este bonito templo los cuadros del viacrucis también se me hacen muy bonitos muy antiguos estos donde nos van mostrando cuadro a cuadro el viacrucis que vivió Jesús de Nazaret acá es otra capillita vean está muy oscuro pues bueno este es el templo de San Diego de Alejandría bueno entonces ahora sí vamos a conocer el jardín aquí a la salida pues se encuentra el jardín muy tranquilo vean muy 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 tranquilo este es el jardín de San Diego un kiosco un kiosco grande sus palmeras y su su kiosco aquí en el centro comentenme gente qué les parece San Diego de Alejandría vamos subiendo aquí al kiosco para ver porque el sol no nos deja pero está muy bonito San Diego antes de que se haga más largo este vídeo pues vamos a recorrer lo que hay aquí alrededor del jardincito porque nos vamos a ir a visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe que aprovechando que estamos aquí en San Diego de Alejandría pues vamos a grabarlo también para que pues todos conozcamos San Diego de Alejandría parte de San Diego de Alejandría parte miren qué bonito portal me imagino que los domingos se ha de poner muy bonito que la gente sale miren sus calles muy limpias muy muy limpia las calles no sé la gente aquí en la noche que haga a dónde se irán por lo menos aquí al frente está un bar bar Lotus miren sus fincas antiguas y pues para allá me gustan las calles tranquilas de San Diego de Alejandría de Palacio Municipal pues lamentablemente está cerrado pues es que ya me vine tarde miren aquí es una pizzería aquí y acá veo algo dice vamos viendo miren a los seres de la gesta cristera valientes en el combate con su sangre empaparon las tierras salteñas en los jardines de la patria majestuosos brillarán el pueblo le reconoce el hacha ayuntamiento de San Diego de Alejandría pues este bonito este monumento es recordando a los a los que murieron y lucharon en la guerra cristera si la guerra cristera que aquí en la región de los altos se dio mucho la revolución cristera bueno pues mi gente ahora si vamos a recorrer otra calle que nos lleve al santuario ya lo sabes si miren aquí también dice zona wifi chiquen entonces te invito a que no te pierdas los otros pequeños videos que haga de San Diego de Alejandría suscríbete a mi canal un canal nuevo que te está ofreciendo los pueblos de la región de los altos en este momento y otros lugares pues que voy conociendo voy dejando evidencia para que conozcas cómo es Jalisco cómo son los altos de Jalisco y en sí cómo es México bueno nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chao chao